Hay gente que se enoja cuando yo formulo esta frase, los dueños del país. Me dicen, no, los dueños del país somos todos, esto es una democracia. Bueno, es una manera de decir, el país tiene dueños, tiene dueños y cada vez acaparan más esos dueños, ¿no? Son los dueños de los campos, los dueños de las empresas más importantes, los dueños de los medios de comunicación, los dueños de las plataformas con las cuales nos comunicamos, con las cuales también pagamos, los dueños de los bancos, en fin, todos que tienen entre sí grandes entrelazamientos porque muchos de ellos tienen inversiones diversificadas en distintos sectores. Bueno, la pregunta que me hago ahora ya, 72 horas del triunfo de Sergio Massa en la primera vuelta y ahora que se definió clarito que Macri la mandó, la obligó a Patricia Bullrich a decir que va a votar por Milley y a reunirse ayer con el tipo que le dijo que era una asesina que ponía bombas en jardines de infantes, ella que también dijo que es absolutamente disparatado e impracticable lo que propone Javier Milley para la economía. Bueno, la pregunta es, ¿qué quieren los dueños del país? Porque da toda la sensación de que si Milley no sumó ni un solo voto entre las PASO y las generales, es porque a la mayoría del país nos espanta lo que él propone. No hace falta que yo diga que voy a votar por Sergio Massa, es obvio. Hoy lo decía Ernesto, todos los colegas que integran su mesa también van a hacer lo mismo. Me parece que es bastante evidente que nosotros acá también, no solo por el terror que infunde la idea de un delirante, agresivo, machista, violento, misógino, partidario de la libre portación de armas, ajustador, cruel, por momentos demente, por momentos absolutamente ajeno a lo que pasa a su alrededor, como Javier Milley, toma las riendas del país. Obviamente da miedo eso, pero también hay que ponerse a pensar cuál va a ser el país que va a gobernar el próximo presidente. Y en todo caso, a ese hombre al que vamos a mandatar, por lo menos nosotros, para que no ocurra la catástrofe que ocurriría si gana Milley, que el dólar se vaya a 10.000, que no puedan frenar la hiperinflación que ellos mismos generan, que vayan a negociar con el Fondo Monetario y en vez de negociar con el Fondo Monetario le digan ¿saben qué? Vamos a hacer el triple de lo que quieren ustedes, le vamos a ajustar el triple, el cinturón, al pueblo de lo que quieren ustedes. Bueno, en fin, si impedimos eso, la gran pregunta es qué pasa en lugar de eso. Y ahí es donde cobra relevancia lo que opinen los dueños del país. Ayer se vio una foto de Sergio Massa con los enviados de Telefónica, de Claro y de Telecom. Telecom, que es una empresa de telefonía celular, es del grupo Clarín. De hecho, es el corazón del grupo Clarín, porque ahí se concentraron los negocios de Cablevisión, que a su vez antes había absorbido a Multicanal, por concesión de Néstor Kirchner, y se generó la empresa de telecomunicaciones más importante de la Argentina. Bueno, ayer Massa, como parte de su raíz de campaña, anunció que llega el 5G a la Argentina, algo que en Corea, por ejemplo, está desde antes de la pandemia, que en otros países se fue haciendo, de Latinoamérica, en estos últimos años, que se va a hacer con tecnología china, o sea que si gana Milley se suspendería, no se haría el 5G, porque el único que lo sabe hacer es Huawei, pero que se va a hacer con la connivencia, con la colaboración de los grandes pulpos de la comunicación. Y entre esos grandes pulpos está Clarín, que se sentó ayer a la mesa con Massa. Y vos lo ves y decís, bueno, en parte lo que hizo Massa fue terminar de enterrar la grieta, una grieta que ya se había muerto y a la cual se está atando ahora Javier Milley desde el domingo a la noche, diciendo lo importante es que pierda el kirchnerismo. Bueno, del otro lado no hay kirchnerismo. Está Massa. Un Massa que ayer pareció empezar a jubilarla a Cristina, ya lo van a escuchar en minutos, y un Massa que dialoga con los factores del poder, a los cuales en su momento, decirlo en criollo no está de más, les tocó el culo el kirchnerismo. Uno de los factores de poder, una de las instituciones a las cuales en su momento se enfrentó Cristina Kirchner, fue la Corte Suprema de Justicia. Y ayer, quizás también haciéndose eco de esos dueños del país que miran a Milley con espanto, que se sientan a la mesa de Massa, como se sentó Clarín ayer, y que salvo en muy poquitos casos, me parece a mí, van a votar por Sergio Massa. Digo, excepciones va a haber, obvio. Marcos Galperín, que vota en Uruguay, porque se fue a Uruguay para no pagar los impuestos de acá de Argentina, va a votar por Javier Milley. Celebró en las PASO el triunfo de las ideas de la libertad, igual que Mauricio Macri. Celebró, seguramente, lo que sacó como votos Milley en esa primera vuelta, igual que Macri, igual que los dirigentes del PRO, que Macri empujó a manifestar su apoyo a Milley, como Waldo Wolf, por ejemplo, o como Javier Iguazel. Javier Iguazel es impresionante. Curiosamente, el tipo al cual los ex socios de Macri, españoles de las autopistas, le fueron a pedir la firma, junto con Guillermo Dietrich, para que les estire la prórroga de la concesión hasta 2030. Un tipo que la va de anticorrupción, porque hizo la denuncia de vialidad contra Cristina, denuncia que, bueno, entró en la lógica del loafer inmediatamente, pero que a su vez, como funcionario, repito, les regaló 750 millones de dólares a Florentino Pérez y a los concesionarios de la autopista del Sol, de Panamericana. Bueno, esos que apoyan a Javier Milley, para mí iban a ser los menos. Para mí iban a ser los menos. Se expresó nítidamente en lo que dijo ayer Horacio Rosati, el jefe de la Corte Suprema de Justicia, que también viene del peronismo, como Sergio Massa, pero es enemigo furibundo del kirchnerismo, después de haber sido ministro de Néstor Kirchner, pero de haberse enfrentado a Cristina por muchas otras razones. Dijo esto el jefe de la Corte Suprema. Escuchá. Todos, finalmente todos, juramos la misma Constitución. La reforma de 1994, en la que se van a cumplir 30 años, el año que viene, la reforma de 1994 fue, a mi juicio, el último acto político de unidad nacional que se registró desde el punto de vista institucional en la República Argentina. Ojalá la etapa que se inaugura ahora nos marque también un camino de unidad y de unión nacional tan importante para poder poner el país en marcha. Bueno, obviamente los partidarios de Milley y algunos medios de comunicación se escandalizaron con esto que dijo Rosati porque pareció sugerir un apoyo a masa, ¿no? El tipo dice, ojalá que el periodo que se inaugure ahora esté enmarcado en la unidad nacional. Y justo Sergio Massa venía de proponer un gobierno de unidad nacional. Entonces parece el jefe de la Corte Suprema diciendo, yo lo voto a Massa. Pero en realidad lo que está diciendo el jefe de la Corte Suprema es, che, acá estamos nosotros. Acá hay una institución. Acá hay parte del poder. Y ese poder, ahora que el Congreso quedó todo fragmentado, roto en pedacitos, y ahora que el presidente va a asumir debilitado, porque el peronismo hizo en la primera vuelta una elección más débil que la de Daniel Scioli, y si le gana Sergio Massa a Javier Milley, no sé por cuánto le va a ganar, lo que está diciendo Rosati es, acá estamos nosotros. A nosotros no nos van a atropellar. Es importante ese dato, porque los dueños del país también quieren que a ellos no los atropellen. Pero Massa necesita atropellarlos, un poquito aunque sea, para devolverle parte del salario que le robaron a la mayoría de los laburantes durante estos últimos ocho años. Necesita, por lo menos, negociar con ellos, correrlos un poco, para poner la economía a crecer de vuelta y a crecer grosso. Porque en estos últimos diez años, la grieta hizo que nuestro país no crezca. Y esto a los dueños del país, perdónenme de vuelta la expresión, tampoco les conviene. Hoy, la mayoría de los dueños del país votan por Sergio Massa. Yo, por lo general, no estoy de acuerdo con ellos. Pero esta vez lo estoy, por el espanto que me genera la otra rejuntada que hay enfrente. Ahora con Patricia Bullrich adentro y con lo peor del macrismo y Macri también adentro. Para mí, a muchos radicales, ese rejunte los va a hacer irse a la otra vereda. Y en instantes, por ahí lo sepamos, porque la Unión Cívica Radical le va a contestar al PRO, a esto que acaba de decir Patricia Bullrich. Pero más importante que lo que piensan unos y otros, es lo que piensan los verdaderos dueños. Dueños que se han enriquecido en estos últimos diez años, en los que la economía no creció, y en estos últimos ocho años, en los que nuestros salarios se han deprimido brutalmente. Con ellos, Massa está muy acostumbrado a negociar, muy acostumbrado a negociar. Pero esto que dijo Rossati, lo que dijo el arzobispo García Cuerva, el sábado, en realidad se proyectó el domingo, respecto de votar sin dejar el Evangelio en la puerta, o sea, votar en contra de Javier Milei, son movimientos tectónicos del poder que a mí me resultan fascinantes, superinteresantes, que presagian que va a haber otro país. Incluso, en voz baja, algunos de estos dueños del país preferirían que Milei se baje del balotage. ¿Sabés para qué? Para que Sergio Massa asuma y gane, pero asuma más debilitado. Como Néstor Kirchner, en 2003. Néstor Kirchner asumió débil porque Menem se bajó de aquel balotage. Entonces asumió solamente con los votos de la primera vuelta. Ahora, si Milei se baja, Massa también asumiría solamente con el 37, no con el 50 y pico que uno tiene en general en la segunda vuelta. Eso también lo tienen en la mira los dueños del país. Por eso es tan interesante pensar cómo votan o cómo votarían y saber que detrás de eso también está el equilibrio de poderes que pueda aparecer a partir del 10 de diciembre. Hasta las 16 con Alejandro Bercovitz.